El próximo 21 de marzo, JN19 presentará el documental sobre la labor de los misioneros claretianos en el Perú. A continuación nos presentamos un extracto del material. A pocos días de la presentación del documental producido por la productora del canal JN19 sobre la labor de evangelización de los misioneros claretianos a sus 100 años de su presencia en el Perú, les mostramos una síntesis de esta historia. Venían al Perú lo más selecto del profesorado de la congregación, quienes debían llevar a cabo una misión tan importante como la formación del clero de la diócesis de Libra. El 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, los primeros misioneros claretianos que llegaban al Perú desembarcaron en el Callao, en compañía de los padres de los Sagrados Corazones, quienes les brindaron hospedaje. El 27 de diciembre del 2006 fueron destinados a esta nueva misión de Atalaya, el padre José Antonio Álvarez, como superior de esta nueva comunidad, y el padre Cinesio Torres Linares, siendo los fundadores de este nuevo campo de apostolado para la delegación del Perú. Todo se inicia con la acogida que les dieron los padres de los Sagrados Corazones en la Ciudad de los Reyes. Posteriormente fundaron en el Cusco el primer seminario de la congregación claretiana. En Otusco y Trujillo edificaron un colegio y tres parroquias. Lo mismo hicieron en diversas provincias del interior del país. Este material audiovisual surge como resultado del trabajo intelectual del padre Amador Martín del Molino, misionero claretiano, quien es autor del libro titulado Misioneros claretianos en el Perú, 100 años al servicio de la Iglesia. El documental será presentado el 21 de marzo en las instalaciones de nuestro canal. El público televidente podrá ver este trabajo el sábado 29 de marzo a las 8 y 30 de la noche. El material audiovisual será presentado por José Antonio Benito, reconocido historiador en nuestro país. Finalmente esta congregación ha logrado llegar hasta la comunidad achaninka de Atalaya, donde realizan una forzada labor pastoral.